No sabremos nunca hasta qué punto fue profecía o realidad aquello de que la tele acabó con la estrella de la radio. El caso es que el medio herciano sigue teniendo adeptos y competencia. Ya no es la caja tonta sino todo lo derivado de la mayor revolución tecnológica de todos los tiempos, Internet. Precisamente de ello hablamos con dos profesionales reputados de la radiodifusión. A Rafael Cremades y Pepe de Rosa casi no les hace falta presentación. Vienen a Ceuta a realizar el programa matinal de Canal Sur Radio Aquí Estamos. Y la primera pregunta si quieren terapia de grupo entre periodistas, la inmediatez y las fake news. Noticias falsas, corrosivas en grado sumo pero que precisamente por eso hay que analizar. Fake news a través de redes sociales, noticias que no firma nadie, que son anónimas, que en fin, ahí no hay referentes. En cuanto a la inmediatez, bueno, yo creo que es el único medio que ha podido, ha sabido, no solo convivir con las redes sociales, con Internet, sino que además lo alimentan. Yo creo que se alimentan mutuamente y que las redes sociales se alimentan de la radio, así como la radio también se alimenta de las redes sociales. La radio puede tener el poder de cambiar los acontecimientos desde aquella revolución de los claveles en Portugal que comenzó con la emisión de una canción hasta la infausta radio de las mil colinas que tuvo una parte odiosa y principal. La priva de riesgo española está en el 108 de puntos básicos y atención a esta noticia económica también destacada de los mercados bursos. No puede ser de otra manera. Nosotros venimos aquí a descubrir, venimos con toda la humildad del mundo, venimos a que nos enseñéis, a que nos mostréis la ciudad. Y nosotros, en la medida en que nuestro oficio es el de contar cosas, lo que queremos es ser como un espejo y trasladarlo a los que nos están escuchando. Venimos con mucha ilusión para esto precisamente. Por cierto, que ambos volvían a la ciudad después de varios años. De Rosa, confieso, tiene a Ceuta en el cofre de sus recuerdos de infancia. Ha hablado de aquellos viajes que hacía cuando niño, acompañando a su añorado padre. Cremades ya había estado en la ciudad en varias ocasiones y a ambos le llaman la atención dos cuestiones. La puerta califal y la posibilidad de cruzar el estrecho por vía aérea. La verdad es que la primera opción era siempre venir en barco. Que está muy bien. Que está muy bien, pero nos venía un poquito de preocupación sabiendo la previsión de hoy, que teníamos que volvernos y que había levante. Entonces, bueno, buscando alternativas apareció lo del helicóptero. Precio súper razonable. Ocho minutos. Una sensación apenas se nota que estés volando. Si no te asomas a la ventanilla, pues no pareces ni siquiera que estés volando. Así que es muy recomendable. Y esto nos acerca aún más que lo más bonito. Al programa acuden varios representantes políticos, Juan Vivas y Juan Manuel Doncel, entre otros sociales. Y comienza con la interpretación de Todo en Mieras Tú, de Nazaret con Paz. ¿Verdad? No, 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 no... No, no, no. Gracias.